hola hola mi gente linda bienvenidas aquí a mi hogar gracias por estar aquí por darle play play a este vídeo dios me lo bendiga espero que tengan un domingo excelente pues yo aquí vamos a empezar nuestros labores estábamos viendo una película muy bonita y aquí está mi hija lavando los trastecitos esos están aquí acá hay más traste porque anoche pues no lavamos y acá mi cocina pues está sucia también voy a limpiar todo aquí vamos a limpiar todo aquí vamos a trapear vamos el comedor está sucio hay que recoger todo esto y limpiarlo que se vea bonito voy a a barrer la casa y la voy a trapear pero pues como estábamos viendo la película no habíamos hecho nada pues aquí ya mis niños pues tienen su cama acomodadita mi hijo está ahí arriba acostadito porque tiene flojera y pues ya este la cama de la niña ya está tendida mi cama es la que voy a arreglar también no era arreglado nada y ahorita voy a arreglar voy a abrir ventanas porque estamos encerradita que entre la luz que entre la claridad que entre la bendición de dios verdad mi ventana se hace mucho ruido necesita aceite y aquí vamos a abrir ventanas miren allá está voy a abrir también aquí miren está hermoso el día son como las 10 y tanto 11 de la mañana allá también está miren está bien bonito está soleado y eso es lo que voy a hacer el día de hoy voy a componer mi cama y a limpiar mi casa porque es el único día que tengo pues todo el día libre para hacer mis quehaceres porque en la semana pues no puedo pero espero a ustedes espero que tengan bonito día excelente dominguito en familia con unas carnetas asada desde un cafecito a según como esté su el clima de donde viven aquí está muy soleado mi esposo no está porque se fue a pescar a él le encanta la pesca y se fue con un señor a pescar y ya me habló hace como media hora me habló y me dijo que ya agarró pescado gracias a dios al rato va a traer para alinearlo o a lo mejor ya me lo trae alineado aquí estoy yo hola hola este al morir me lo trae alineado este y si no pues lo voy a alinear pero pues hoy vamos a comer pescadito frito creo que frito o en caldo porque a él le encanta en caldo mi corazón está hermoso ahí lo puse y los otros adornitos hay que dar y el otro ya está ahorita voy a limpiar los buró y voy a acomodar este para ratito nos vemos voy a ponerlo en el tripié el celular para que yo empiece a hacer mis labores cuídense i can't forget the day we met your eyes so blue me pressing through i can't forget the day we met your smile so bright it made me small a love is like a summer's day hot and unless in a magic way whatever i see you all i can think is my summer love we waiting for you my love my summer love we waiting for you my love i can't forget the day we met your looks so fly in your red corvette your hair your look your everything when i see it all i knew that you were mine i'm in love with your hair your lips your silhouettes in the moonlight shine my love you won't ever be alone my summer love we waiting for you my love completely a fool been waiting for you my love head over heels i'm climbing by what i feel my love is forever yours you have my heart you have my soul you have my whole you have my control love me tender love me sweet with you i know that i'm complete i'm in love with the summer's day for you and give my life away never leave me never let me go my summer love be waiting for you my love be waiting for you my love my love is forever yours forever yours my love is forever yours so so i i Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Este video, este ya lo voy a terminar aquí, este, al molde, grabo, ese videito donde estoy alineando pescado, va a traer otro, otra cosa que les pudieron mostrar también. Y pues aquí me voy a despedir, Dios me los bendiga, espero que les guste este videito, lo hice con mucho cariño para ustedes. Me despido de ustedes con mucho cariño, cuídense, Dios me los bendiga y nos vemos hasta el día de mañana. Bye.